O sea, Siete Artes es la revista virtual de la que estamos hablando, la revista online, ¿eh? Estamos hablando que sos el director y creador de la revista Siete Artes, ¿correcto? Claro, que en realidad la revista Siete Artes surge desde la plataforma educativa. Ah, entiendo. O sea, comenzó siendo una plataforma educativa... Exactamente. Y luego... Ah, bien, bien. Y luego, bueno, era una idea, te cuento ahora sí, yendo directamente a surgimiento de la revista, pero precisaba hacer este preámbulo para que entiendas cómo nace la revista. Perfecto, como buen docente que sos, bien. Bueno, teníamos ganas de hacer algo, conversando con las dos veces que estamos online. Bueno, intentamos brindar a través de Siete Artes un material de calidad y variedad para los participantes y además es de libre acceso para cualquier público y visitante del sitio. No tiene que ser consumidor de los cubos. Maxi, Maxi, vos me escuchás. Sí. Te habla Charlie, te habla Charlie. Sí. ¿Cómo te va, Maxi? Bien. Nosotros te ubicamos en un celular, ¿te llamamos a un celular nosotros? Sí. Ah, bueno, te pediría, por favor, o sea, que te quedes en un lugar, en un lugar quieto, porque es como que de rato perdemos la señal. Así que... Yo estoy sentado, ¿eh? ¿Estás sentado? No, entonces, ¿qué está sucediendo? No te estamos viendo. No tenés una de esas sillas giratorias que tenemos nosotros acá, que empezamos a dar vuelta y nos movemos para todos lados, a expresarnos, no. No, por nada. Estás estático. Bueno, dale, no, como te estaba perdiendo la señal. Sí, se perdió un poquito la señal, Maxi. Escuchá, Maxi, de paso me encanta todo este trabajo que haces, pero voy a esto que muchas veces, hablando desde la docencia y demás, por ejemplo, dijiste en un momento de la conversación, dijiste, ¿sabes que cuando me recibí de crítico de cine, creo que dijiste eso, yo dije, a ver, para, para, te iba a parar, pero dije, no, como veía que estabas en este preámbulo de mostrarnos cómo llegaste a todo esto, te voy a detener ahora, porque dije, a ver, está buenísimo esto que nos traen, porque hoy por hoy, viste, como que nuestros chicos, está con el tema de las carreras, son completamente distintas a la época de que, no sé si, viste, antes todos seguían la esencia o todos seguían lo que porque papá era médico, era médico. El mandato familiar. El mandato familiar, muy bien, ¿entendés? Entonces, dentro de esa esencia, digo, ¿qué te viene a la cabeza ahora? Quiero que lo analices, lo simplifiques en tu cuerpo, decir, ¿qué se te dio por meterte a ser crítico de cine? O sea, ¿qué pasó en la familia? ¿Hay alguien que se dedica a eso? ¿O fueron siempre de las películas? ¿Fuiste un tipo de que realmente te atrapó algo, no sé, cibernético? ¿O qué pasó? Porque saco la cuenta de tus 35 años, me voy a tu juventud, saco la conclusión de la época que te tocó vivir, que por ahí fue una parte poderosa del cine que te dejó algo marcado. Si me podés contar y resaltar un poco de eso para ver cuál fuese despertar. Sí, mira, el cine me fascinó de muy chico. Mi familia, no, en realidad es una familia de profesionales, muy estructurada, vengo a ser un poco la... Que loco. La obesa negra. Claro, claro. Inclusive pensando cualquier posibilidad de vivir del arte o de trabajar de una profesión que tenga una vocación artística y cultural con ese mandato un poco tristemente tradicional y también anacrónico. En modo de que no, cómo vas a vivir del arte, el arte es un hobby. Claro, o sea, muy bueno lo que decís, porque después es como que te dicen, che Maxi, ¿de qué estás trabajando? No, yo soy crítico de cine. Bueno, no, 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 sí, pero ¿de qué estás trabajando? ¿De qué laburás? Claro, claro. ¿Entendés? Porque después te sacan mano de eso. Che, Charlie... Lo cual, lamentablemente, por la situación que estamos viviendo, por nuestro país, por nuestras herencias culturales, es muy difícil vivir de esto y que no tenga que ser por ahí un hobby o algún ingreso o labor secundaria que realices en tu vida, es muy difícil hacerse camino en el medio. Totalmente. Pero, amén de eso, contestando tu pregunta, el cine, qué sé yo, despertó en mí una fascinación desde muy temprana edad, el lenguaje audiovisual, las artes en general, que como te decía en un comienzo yo canalizo a través del cine, todas las inquietudes artísticas, sí los recuerdos de ver películas con mi abuelo, de muy chico, con mi padre, y bueno, a partir de ahí, no sé qué es, pero algo de alguna manera que viene anterior a todos nosotros, instala en voz esa inquietud, no sé explicarlo bien, pero bueno, así está y bueno, hoy en mí es inseparable. Totalmente, y de vos sale eso, pero ¿sabés qué? Acabas de decir algo también que está muy bueno porque decís, bueno, sí, llega un momento que al final te tenés que entregar como para decir, bueno, es un hobby y demás.